Nos comprometimos y lo sacamos. Nosotros hemos escogido una distribución colaborativa. Este es un muy buen momento para el cine independiente. Tenemos muchas opciones colaborativas para lograr que nuestro cine llegue a las casas, para lograr que nuestro cine llegue a los festivales, para lograr que estas historias sean escuchadas y vayan entrando a los diferentes lugares. Entonces los invitamos a que vean esta película por el tema, porque tiene una buena historia y también porque muestra unos escenarios espectaculares. Y comprendas que no hay nada que...